Mi gente bonita de nuestro canal de YouTube, estamos con... ¡Los armadillos de la tierra! Y estos sí son buenos panmole. Oigan, pues hay mucha polémica, mucha controversia y es bueno aclarar a la gente de dónde vienen los éxitos. Pues en cierta forma cada quien... Todos tenemos derechos a trabajar, tenemos derechos a comer, digamos, porque las necesidades no se acaban hasta que nos vamos de este mundo. Ah, sí, claro. Pero los grandes éxitos los han creado ustedes. Sí, gracias a Dios se nos dio la oportunidad. Bueno, primeramente, gracias Margarito nuevamente por el espacio y que te tomas tu tiempo para dedicarnos un espacio para compartir con todo tu público. Gracias. Y bueno, la pregunta que me hacías, ¿de dónde vienen todos esos éxitos? Bueno, nosotros, gracias a Dios, se nos dio la oportunidad de dedicarnos a esto. Y lo que yo te comentaba hace rato, hay mucha gente que vive de lo que nosotros hemos hecho, pero bueno, así es pues. Desafortunadamente, tú sabes que lo que se piratea siempre es lo que se vende. O sea, marcas que venden, pues las piratean y bueno, nosotros se puede decir que nos han pirateado también, ¿no? ¿Se sienten que han usado el nombre de los armadillos y a ustedes les ha costado los éxitos? Pues sí, yo creo que si se pudiera decir eso, pues yo creo que sí, porque nosotros le hemos dedicado tiempo desde que empezamos a seleccionar las canciones, a ensayarlas para grabarlas, meterte a un estudio y pagar por todo eso. Bueno, dedicarle tiempo, invertirle dinero y para que otros, pues ahora sí. ¿Se pueden ensayar? Sí, no, otros sin ensayar, ya no más se pueden. Eso es más fácil, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente así es la vida y yo digo que todo es válido, pero lo que no se vale a veces es lucrar con algo que no es tuyo. Ok, ok. Nos estamos riendo porque ahí está la perrita, hay una perrita, mire, chéquela ahí, compa. ¿Vale la cámara? Ahí está la perrita, nos estaba interrumpiendo en la entrevista. Se va a hacer mirar la perrita del compa 80 de los alegres. Saludos a nuestro amigo David Orozco. Entonces, coméntenle a la gente, ¿por qué los armadillos de la sierra, ustedes se la llevan en México, no han podido ir a Estados Unidos? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Sí, ya tenemos 15 años sin ir a Estados Unidos, ya desde el 2007 que nos venimos, de noviembre del 2007 que nos venimos de Estados Unidos y ya estaban en trámite ahí, ya estaban ahí unos trámites que se estaban haciendo y pues ya ves la pandemia nos atrasó, nos retrasó ahí un poco y el año que pasó, hace desde hace dos, un poquito más de dos años que teníamos haciendo todos esos trámites y ya estaba a punto de darnos la entrevista para ver si nos daban la oportunidad de ir a Estados Unidos y se atravesó la pandemia y nos hizo ver si este año, yo creo que este año primeramente Dios. Por un momento pensé que por un momento se atravesó la perrita, nos distrajo la perrita, pero ustedes siguen trabajando por todo México, díganle a la gente cuáles son los éxitos originales, originales que ustedes han grabado, que les han invertido, para que la gente sepa también. Bueno, yo creo que la gente ya a estas alturas, pues ya no hay mucho que decirles, la gente que conoce nuestra, bueno la gente que no nos conoce, pues digo, tendríamos que aclararle ahí ciertas cosas, pero hay gente que ha seguido nuestra carrera y que ha estado al pendiente de lo que nosotros hacemos y ya no hay nada que explicarles, o sea, la gente ya sabe que no somos nosotros y sabe quiénes son los esos que dicen que también son armadillos, yo no sé, yo creo que no son ni tlacuaches, ¿quién sabe qué animales serán? Miren la vida, eso cómo se ve con la perrita, esta es la dichosa perrita que nos estábamos haciendo. La de la suerte. A lo mejor pues. La perrita, miren. Bueno, pero hay que enumerarle 10 éxitos de los armadillos de la sierra, de los que más piden. De lo que nosotros empezamos a, que nos abrieron las puertas, ahora sí, fue este, cuando empezamos en Estados Unidos, de donde voy o te vas, este, un tema que le grabamos por ahí al señor Marco Antonio Solís. Entonces, ya después por ahí la doble rodada en cuestión de Corredos, Chuy Espinosa, este, ahora últimamente pues Luna Llena, este, vino, bueno. ¿Elenita? No, Elenita es la primerita, perdón, es la que más, la canción que más reproducciones nos ha, le han dado y que la gente bastante apoyado, ya más de 35 millones. Y bueno, pues nosotros bien, bien contentos, ¿por qué? Porque es una canción que grabamos desde el 95, que grabamos por allá en Los Ángeles, en un programa de televisión que se llamó Lázaro y sus estrellas. Y este, es algo bien curioso porque, porque esa canción, este, sin publicidad, sin tenerle que invertir dinero como, como muchas, como otras agrupaciones que le invierten bastante dinero a sus, a los temas le meten, este, pues ahora sí, le dan una difusión muy grande, ¿no? Y nosotros sin, 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 sin invertir tanto, digo, no más, nada más lo grabamos y. Y se fue a Solita. Y bueno, de hecho, de hecho, nosotros, ni nosotros la subimos al, 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 al YouTube, la subió, este, el, Lázaro y sus estrellas, la, la, la plataforma. Entonces, es algo que, para nosotros es un. Una satisfacción. Una satisfacción muy grande de que, de que la gente, pues, siga todavía apoyando esa canción. Entonces, ¿cuántos años tienen los armadillos ya de existencia? De existencia, nosotros empezamos a grabar desde el 93, aquí con mi hermano y con el señor Jesús Gustos, que se acababa de desintegrar del señor Rigo Flores. Y nosotros seguimos ahí como dueto los armadillos un, un buen rato y, y ya en el 95, pues, ya nada más seguimos yo y mi hermano. Y desde entonces, pues, a la fecha todavía aquí andamos buscando el éxito. Exactamente, pero el éxito es trabajarlo día con día, ¿va? Sí, yo creo que sí, el éxito, este, pues, yo creo que no llega solo, hay que hacer muchos méritos para, pues, para, para que se vea el resultado, ¿no? Yo creo que, este, mantenerse en el lugar que nosotros nos ha apoyado la gente, mantenerse en ese nivel de que hemos tenido trabajo, que hemos dependido de eso para, para sobre, sobrevivir, pues, para nosotros eso es algo bien bonito y algo que no le vamos a poder pagar a la gente, ese, ese, ese apoyo tan grande, ese, ese, ese apoyo que nos han dado, la verdad, este, siempre vamos a estar endeudados con, con nuestro público. O sea, que lo que comentábamos hace rato, que a ustedes sí les gusta que otras agrupaciones toquen sus éxitos, lo que no les gusta o lo sienten conforme. O sea, ¿a quién le va a gustar? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que se llamen X grupo, pero, pero que no canten mis canciones, pero se ponen armadillos y tocan mis canciones y eso hace confundir a la gente, pues, pues, ¿quiénes son estos? O ¿cuáles serán los buenos? O ¿quiénes grabaron? Sí, no, no, es que sí. Pero bueno, yo creo, como te comentaba, la gente no la podemos engañar, ahí está, este, bueno, yo todo, yo nomás, lo que te decía de una pregunta hace rato, bueno, si ellos, si ellas, estas personas dicen que son, son los originales, pero yo no canto canciones de ellos, y ellos cantan todas las que yo grabé, pues yo, ¿cómo voy a cantar canciones de ellos si no tienen? No han grabado, y lo que han grabado, no sé, pues, yo no lo conozco, no sé si les esté funcionando, o no sé, yo al menos no, no, no tengo, este, o no tenemos conocimiento de eso, pero, pues, ¿qué podemos hacer? Digo, hay cosas que definitivamente no están, nosotros no queremos usar así pleitos, sería, no sé, ayudarlos a lo mejor, y digo, no estamos ni para ayudarlos, ni para perjudicarlos, estamos, nosotros estamos para trabajar y, pues, vamos a seguir adelante con, pues, con nuestro proyecto. ¿Cuáles son los proyectos que tienen los armadillos, qué es lo que andan haciendo para que la gente se entere? Bueno, ahorita venimos, ahorita venimos a su cumpleaños de mi compa Chente. Venga, si compa Chente. Mi compa Chente, venimos a su cumpleaños. Gracias por estar aquí en mi casa, eh. Gracias, Chente, gracias a usted. Ahorita nos contrató mi compa Chente y venimos a trabajar. Oiga, y qué chulada que, este, tanto como los, este, los Alegres de la Sierra, ustedes sean parte también del movimiento de las guitarras, como Bertín y Lalo, como Miguel y Miguel también, son parte de un movimiento, de un género grande que ha tenido nuevas, este, generaciones, ¿no? Así es. ¿A usted le gusta mucho la música de los armadillos, compa Chente? Claro, pues, aquí está, mira, como se mueven, son su equipo, el muchacho, aquí es su hermano. Gracias, gracias. Gracias por estar conmigo aquí en la casa y vamos a seguir disfrutando la fiesta. Gracias, Marito. Gracias, Fer. Pues aquí, aclarando, pues, en esta bonita plática con los armadillos de la sierra, entonces, los planes es seguir grabando, seguir promocionando, hay planes de ir para Estados Unidos. Sí, primeramente Dios, este, pues ahorita venimos a trabajar por acá, a, este, a Sinaloa, nos tocó venir por primera vez, pisamos Sinaloa, y aprovechamos para venir a visitar a mi compa Chente, que fue su cumpleaños, y bueno, se nos dio, se nos dio. Y yo voy a Guerrero con ustedes, ¿eh? Gracias, Diego. Y le voy a agarrar la palabra, ¿eh? Nos vamos a Guerrero, Juanjo. Nos vamos a Guerrero. Nos vamos a Guerrero. Qué chulada, pues, así que ahorita vamos a dejarle ahí un videíto ahí de cómo cantan nuestros amigazos para toda la gente, recordándoles que ellos, pues, este, lo único que piden es el derecho del trabajo, la inversión que han hecho en sus composiciones. Que se respetara, ¿no? Que se respetara. Lo único que piden es respeto. Sí, sí. Respeto y crédito. Que aclara, ¿no? A la hora de cantar una canción. Vamos a cantarles un tema de los armadillos de la sierra. Este tema no lo grabamos nosotros, pero vamos a, eso sería bonito, ¿no? Pero, pero bueno, no se puede hacer nada. Bueno, mi gente abuelita, pues estuvimos con... ¡Los armadillos de la sierra! ¡ÓNIMO! Esto es todo. Síganse suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Gente Bolita. Aquí estamos, pues, con los señorones orgullos de... ¡Guermero! ¡Guermero Estado Guerrero! ¡Ánimo! ¡Ánimo, Pedro!